Hola, nosotros les vamos a exponer el modelo de la aproximación del proceso de acción de salud. Mi equipo está conformado por David, Irving, Luceden y su servidor. El modelo de la aproximación del proceso de acción de salud fue desarrollado para aplicarse a todas las conductas de riesgo y saludables. Este modelo propone la adopción, iniciación y el mantenimiento de la conducta de salud compuesta por una fase de motivación previa a la intención y una fase de volición posterior a la intención. En la fase de motivación, como hemos visto en modelos anteriores, los individuos formamos una intención o adoptamos una medida de precaución o cambiamos una conducta de riesgo. Además, este modelo propone la autoeficacia y la expectativa de resultados que son importantes factores de la intención a la meta. De acuerdo a este modelo, las percepciones sobre la gravedad de la amenaza y la vulnerabilidad personal desempeñan un papel importante tan solo en la fase de la motivación. También explica que en cada fase hay un tipo de autoeficacia específica. En la etapa de la motivación se conoce como autoeficacia de la tarea acción previa. En esta fase es muy importante que el individuo imagine resultados de éxito y tenga confianza en su capacidad para alcanzar las metas propuestas. A continuación, hablaremos sobre la fase de volición, la cual expresa Shaw Warder propone que en esta etapa hay un tipo de autoeficacia de la iniciativa, por la cual un individuo cree que es capaz de tomar iniciativa cuando se producen las circunstancias planteadas. Un ejemplo sería que para que un individuo deje de fumar, primero tiene que creer que es capaz de implementar su plan en ese momento para así dejar de fumar. Una vez iniciada la acción, el individuo tiene que intentar mantener la nueva conducta más saludable y en esta etapa de afrontamiento o mantenimiento se considera que la autoeficacia es importante para el éxito. Bueno, un ejemplo claro sería que necesito mantener este régimen incluso si al principio me parece difícil. Esta forma de autoeficacia describe la creencia en la capacidad de uno mismo para superar las barreras y tentaciones, como tener que asistir a una fiesta de cumpleaños. Y es probable que mejore la resiliencia, el afrontamiento positivo, como recurrir al apoyo social y una mayor persistencia. Sí, como les pasa a muchos, el individuo reincide y cede ante la tentación. El modelo propone que es necesario recuperar la autoeficacia para que vuelva al buen camino. Aunque es un modelo relativamente nuevo, los primeros hallazgos de la aproximación del proceso de acción para la salud son alentadores. Por ejemplo, en un estudio longitudinal sobre la autoexploración de mama. Aquí se podrán encontrar expectativas de autoeficacia que también permitían o permitirán predecir la planificación. Este estudio ofrece un fuerte respaldo al desarrollo de las expectativas de autoeficacia específicas de cada fase desarrollada por la aproximación del proceso de acción para la salud y un posible foco de atención para los futuros estudios de la intervención. Y en una investigación, siempre resulta difícil definir una línea base absoluta para la medición. Por lo que no se debe considerar estos resultados como una prueba de que las percepciones sobre el riesgo no son importantes. Puede que el cuerpo de conocimiento demuestre lo contrario. ¡Suscríbete al canal!